Bueno, pasamos ahora a una de las entrevistas acá en la redacción de La Gaceta con un dirigente histórico del Partido Justicialista. Está acá acompañándonos el... Podríamos ponerle muchos ex. Estamos con Antonio Guerrero. Buen día, Antonio. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Gracias por visitarnos. Me gusta por invitarme. Por favor. Queríamos charlar un poco con usted porque creíamos que era valiosa la mirada que usted podía tener sobre este partido justicialista que de alguna manera ahora vuelve a estar convulsionado. ¿Qué mirada tiene usted sobre lo que está pasando en el partido acá en Tucumán, primero? Sí, yo creo que es una buena oportunidad para reconstruir el partido y abrir las puertas nuevamente porque ha estado cerrado casi 12 años, digamos. Creo que el gobernador tiene la gran oportunidad de darle a los periodistas un partido distinto porque el tiempo ha pasado, creo que la unidad del mismo requiere un tratamiento muy especial. Creo que no se puede convocar a una interna si no hay un acuerdo amplio. Esa responsabilidad la tiene, sin duda alguna, la conducción de Balsur y Jaldo, en este caso, que es el vicepresidente. Me parece que tiene que convocar a todos. Por ejemplo, yo me fui del partido con la asunción de la señora del ex gobernador Alperovic. No estoy desafiliado, nunca me desafilié, pero estoy trabajando en otro espacio político. Claro, usted ahora está trabajando en el espacio político que lidera Germán Alfaro. Efectivamente, efectivamente. Tampoco me afilié al partido de Germán. De la Partido Social. Yo creo que todo lo histórico decidimos en el espacio de Germán no afiliarnos al partido social. Pero creo que inclusive en el partido social es una herramienta electoral del intendente que está dispuesto a conversar cualquier circunstancia de unidad en el tema. Esto lo digo con toda responsabilidad, que me parece que es la oportunidad de volver a unir a los peronistas tucumanos. O sea, usted dice que el partido social estaría dispuesto a conversar para lograr una unidad real de todo el espectro peronista desperdigado en distintas expresiones fuera de lo que es la formalidad del partido justicialista. Sin duda alguna. Todo va a depender del curso de acción que tenga la política tucumana y que esa grieta que se ha abierto con muchos peronistas pueda cicatrizarse. ¿Qué cambió en aquel momento, promediando el gobierno de Julio Miranda? ¿Usted fue uno de los impulsores o que ayudó a que sea la figura de Alperovich la que emerja y la que termine llegando al gobierno? Yo eso siempre asumo como una culpa. No, 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 pero le pregunto por eso. ¿Usted veía algo en Alperovich y después se terminó alejando? Usted mismo decía recién, cuando asumió Beatriz Rosqué, usted se alejó del partido. ¿Qué vio? ¿Qué cambió? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿O qué cree usted que pasó? Primero que no tiene ningún tipo de militancia. La militancia se la transferimos nosotros al matrimonio Alperovich. Creo que con el peronismo no se portó bien. Es un problema ya de estructura política que tiene cada uno, estructura que no tiene las raíces peronistas. Muchos errores políticos, muchos desaciertos políticos, inclusive si le sumamos la corrupción que ha desprestigiado al peronismo, creo que esto implica un error sustancial de, yo diría, de la caracterización que le podemos hacer al peronismo. El error cometido es de haber sido, además él, la personalidad de él, yo digo que es ambivalente en sus procederes. En esa época, obviamente, el error fue hacer una alianza con el grupo radical que él pertenecía, que creo que se llamaba... El Ateneo, el Ateneo de la Militancia. Yo fui un partícipe de reuniones hechas con los de Ateneo, donde se decidió que ellos... Le pedimos la caracterización de dirigentes que puedan sumarse y ellos los pidieron a Alperovich. Claro, claro. ¿Les sorprendió que Alperovich ahora salga a competir contra Manzur? No, es su historia política en Tucumán. Usted vea dónde procede, cuánto partido ha estado, y una decisión de que ahora se vaya al Tremistinipo después de haber notado mucho tiempo, no me sorprende. Pero creo que le queda muy poca vida política al perón. ¿Por qué cree esto? Porque yo aseguro que se va a bajar de la elección, porque la circunstancia, y él va a tener que responder el Comodoro Pi muy pronto. No solo el Comodoro Pi, creo que después se van a destapar jurisdicciones provinciales, y va a estar caminando, como lo dije alguna vez, va a caminar después de los mandatos de Alperovich, va a caminar por los tribunales por mucho tiempo. ¿Por qué causas, dice usted? Y causas de corrupción, no hay otra, no hay otra. Causas políticas son siempre dichas y quedan en su currículo, pero no hay causas penales, digo, las causas políticas. Ahora, Antonio, ¿y cómo ve en ese contexto de lo que usted está hablando, de lo que fue Alperovich y su gobierno, al gobernador actual, al gobernador Manzur? Y yo creo que él se equivoca de creer en alianzas permanentes políticas. Hace mucho tiempo que no las hay. Después de Perón, dejaron de existir. Claro. Los dirigentes, las alianzas, las usan en la medida que les conviene. Claro. Yo creo que él no ha visto ni en Manzur, ni en Jaldo. A Jaldo ya no lo quería hace bastante, digamos. Bastante tiempo, porque lo conoce. Pero yo creo que esa publicidad ha sido absolutamente ganada por Manzur y Jaldo. Y ve un partido, se habla mucho también que esta división o esta pelea entre Alperovich por un lado y Manzur y Jaldo por otro, podría abrir cierto frente electoral hacia el año próximo que él le haga perder a este peronismo el poder el año próximo. ¿Usted lo observa de esa manera? Sí, porque la capacidad de daño que puede hacer Alperovich es mucha. No me lo imagino, todo va a depender de cómo curse su problema de amenaza desde Buenos Aires y los tribunales para... todo va a depender de eso. Claro. ¿Usted tiene diálogo con Manzur y con Jaldo? ¿Pudo hablar con ellos? Yo con Manzur, cuando lo encuentro, no he tenido necesidad de ir a hablar con él, pero cuando lo encuentro hay un buen trato y una buena comprensión. ¿Y usted imagina ahora un peronismo tucumano que pueda realmente reunificarse, juntarse? ¿Se vio mucha euforia? ¿A qué atribuye esa euforia cuando tomó licencia Beatriz Rosqués? ¿A esa euforia de los dirigentes que había? Sí, sí, sí. Eso era esperado. Sé lo que llegó un poco tarde, pero antes ya tenía que haber ocurrido. Era insostenible. Creo que el límite de los peronistas era la gestión Alperovich en el partido. Ese era el límite de muchos peronistas que hoy están dispuestos a volver si hay una propuesta distinta y volver a lo nuestro, que es lo central. Que hay que volver al viejo peronismo. ¿Crees que ahora hay una tendencia hacia eso? Porque se ve muchos dirigentes, no tan solo acá en Tucumán, a nivel nacional, que están buscándola, que confluyan todas las distintas corrientes y que se vuelvan a juntar y aceptar. Mire, muchos políticos dijeron esa frase, que la verdad que creo que es una frase de un dirigente político que llegó con su muerte. No sé si fue el propio Alfonsín que lo dijo. El político desaparece cuando desaparece su vida. Si no, no es político. Yo he nacido en la política a los 14 años. He tenido infinitos cargos, de responsabilidades dentro del peronismo y los gobiernos peronistas. Yo creo que, un político vuelvo a repetir, yo con ya mi edad vencida, sigo con ese impulso y estar permanentemente hoy casi como consultor de los propios peronistas, porque en mi propia casa me golpeó la puerta para consultarme cosas y estoy dispuesto a dárselo con todo gusto. ¿Y hoy qué le dice? ¿Qué le dice a los peronistas? La unidad, la unidad. Que hay que buscar la unidad. Que hay que buscar la unidad. Es cierto que todo me dice en el límite el matrimonio al peronismo. Que tanto daño le ha hecho al peronismo, que tanto daño le ha hecho al radicalismo, que tanto daño le ha hecho al comunismo, que ni bueno, ¿y quién más quiere? Entonces, ¿usted cree que esta salida definitiva de los alperobis del partido puede terminar significando la unidad de los peronistas? No tengo ningún lado, no tengo ni duda. Es un aporte central. Porque, vuelvo a repetir, todos los peronistas, para la unidad me manifiesta que su límite es la permanencia del Perón. Pero, perdón, el Partido por la Justicia Social, al que usted pertenece, bueno, no está afiliado, pero pertenece de alguna manera, es como la pata peronista de Cambiemos, digamos. ¿Seguiría dentro de Cambiemos de acordar con el peronismo local? Sí, sí, yo creo que va a seguir. Va a seguir porque espero que cambie la situación de Cambiemos desde el punto de vista electoral. Porque, sin duda alguna, hoy no tiene candidatos, pero, inclusive al propio Germán Alfaro, hay ofrecimiento de candidaturas a la gobernación. Se lo ha hecho Buenos Aires, se lo han hecho varias corrientes, inclusive el propio oficialismo hubo acercamiento con él. ¿Del oficialismo provincial, me dice usted? Sí, sí. Hay conversaciones con dirigentes del justicialismo. Bueno, eso va a depender mucho. Nosotros somos, en este caso, como Buenos Peronistas, y Germán lo es, comienzan un proceso político y hasta que ese no se agote, no lo va a dejar. Claro. Pero si lo ve, como decíamos, decimos siempre los políticos, yo te acompaño hasta la puerta del cementerio, porque no me metes... Ahí adentro. Adentro. Claro, claro. Es muy claro. Gracias, Antonio. No tiene por qué. Muchas gracias. Y es un gusto... Por favor, para nosotros. Buen día. Estábamos charlando con Antonio Guerrero, un histórico dirigente peronista que pasó por distintos cargos a lo largo de la historia institucional de nuestra provincia. Desde la legislatura, por el Poder Ejecutivo y también por el Congreso de la Nación, y por el Partido Justicialista también, por supuesto. Y dejó un montón de títulos. Sí, sí, dejó un montón de títulos. Títulos de distintos ámbitos. Exactamente. Bueno, dijo que a Alperovic le queda poca vida política, que es posible un acuerdo entre Alfaro y el gobierno provincial, o el oficialismo provincial, el justicialismo oficialista, digamos. Y recordemos que está hoy... Sí, trabajando en ese espacio. Claro, trabajando en ese espacio. Bueno, vamos a ver.